Música Es todavía más inevitable y seguro que la muerte, el amor. Más verdad, concreto, más redentor. Le escucho, le atiendo, le dejo que hable. ¿Por qué se hizo la tristeza algo amable? ¿Cómo se soporta tanto dolor incluso en el último estertor sabiendo la pérdida irremediable? Porque como éramos, nos amamos. Porque aceptamos que no era la nuestra, pero dimos la espalda al funeral. Y al amanecer su aliento robamos, encontrando nuestra llave maestra, dedicados a amar hasta el final. Música Música